¿Estás cansado de tener que convertir grandes cantidades a hormigón usando cubos de agua que no te contrasforman todo y tirándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y que no te convierte todo? O tal vez vuestro método sea haceros una torre gigante de este estúpido material para posteriormente tirarle un cubo de agua por aquí, que caiga el agua y tener que picarlo y picarlo y picarlo una y otra vez y que se os quede el agua tal que así Nada gente, no os preocupéis, os voy a enseñar a hacer esta maquinita que os va a solucionar vuestra vida Soy Nenito y nada, comencemos con el tutorial del convertidor de concrete Vamos a empezar diciendo que materiales vamos a necesitar para construir esta maquinita, ¿vale? Abrimos el cofre, tenemos un observador, vamos a necesitar, un dispensador, un cubito con agua, un bloque de oxidiana, dos cofres, 15 bloques que más os guste, mientras que no sea cristal o algo así, ¿vale? cualquiera, en mi caso, hormigón morrado Una vagoneta con tolva, una tolva, un raíl y dos de resto Vamos a cogerlo Vamos a ponerlo así, venga, y vamos a empezar a construirlo Va, necesitamos Primero ponemos el cofre doble, ¿vale? ahí estaría Siguiente, ponemos la tolva apuntando hacia el cofre, ¿vale? La tolva apuntando hacia el cofre, muy importante Aquí hacemos un boquete, aquí es donde va a caer nuestro agua, para que no se nos derrame por todas partes Hay que hacer el boquetito, si no, se expandirá Vale, aquí ponemos dos bloques Del que vayamos a usar A continuación, un dispenser apuntando, pues, hacia nosotros Arriba A ver si me deja Otro bloque, ¿vale? A continuación, un observador Apuntando hacia abajo, ¿vale? Con el puntito rojo hacia arriba Y con la carita para abajo, ¿vale? Perfecto ¿Qué más? Aquí encima pueden poner los dos de redstone Y ahora aquí queremos poner un bloque de agua Que caiga hacia abajo Así que nos pasaría esto Para evitar eso, vamos a quitar el agua Para evitar eso, ¿qué hacemos? Pues lo rodeamos, ¿vale? Lo ponemos tal que así Y ahora sí, nos deja poner el agüita ahí Y cae perfectamente sin que se derrame nada, ¿vale? Ahora, por aquí, ¿qué más? Pues subimos dos bloquecitos por aquí detrás de la tolva Y ponemos la obsidiana Y ya estaría Falta solamente una cosita Nos faltaría Poner El raíl Y poner La vagoneta Y ya estaría, gente Bueno, yo os recomiendo que pongáis aquí también Unos cuantos bloques Para poder llegar aquí Y picar de forma más fácil Y bueno Esto es toda la construcción Os enseño Cómo se utilizaría Bueno, gente Pasamos a explicar su uso, ¿vale? Para usarlo vamos a necesitar un pico Y ya estaría Y el hormigón que vayamos a usar Digamos que quieres conseguir, yo que sé 5 stacks 10 stacks De lo que quieras Bueno, no importa la cantidad, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer Nos vamos a nuestro dispensador Y metemos dentro Toda la cantidad que vayamos a usar De cemento ¿Vale? Que tengamos que convertir Menos Yo que sé 20, 30 Medio stack ¿Vale? Vamos a poner medio stack Y este medio stack Nos lo vamos a poner En nuestra manita Izquierda ¿Vale? Y el pico En la manita derecha Tal y como estamos ahora Y muy sencillo Te acercas un poco ¿Vale? Te pones así Cerquita Pulsas Mantienes pulsado Botón derecho ¿Vale? Ahí está Y ahí Sin soltarlo Mantienes pulsado Botón izquierdo Y mira Como vemos No se acaba Lo que tenemos En la mano izquierda ¿Vale? Porque nos lo está repartiendo Aquí el dispensador Y bueno Esto Te facilita bastante Si tienes que convertir Bastantes bloques Te facilita muchísimo La vida Así que nada gente Espero que os haya gustado Y ya estaría Mirad Ya estaría gente Dadle un like Si os ha gustado Pasadme fotos Si lo hacéis ¿Vale? Por mis redes sociales Y nada más Ay por cierto Diréis Oye Pero tú no lo habías construido Morado ¿Por qué está aquí naranja? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Pues gente Este es mi mundito Lo hacemos Bastante en directo ¿Vale? Todas las mañanas A las 10 y cuarto De hora de España Empezamos Todas las mañanas Hasta las 2 de la tarde Si queréis aprender Este tipo de granja O muchas más Simplemente Ve a un chico Muy divertido jugando Pues nada Os animo a que me dejéis Un follow por ahí Y si venís de Youtube Por favor Hacedmelo saber Que me hará Muy 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 feliz Así que nada Nos vemos En la siguiente Chao